Buenas tardes niños, ¿cómo están pequeños hermosos? Bueno, me voy a dirigir un pequeño ratito a ustedes mediante este videíto, ¿sí? Para empezar voy a colocar nuestro reloj en hora. ¡Ah! Ya está en hora, tres en punto en este momento, ¿sí? Muy bien, vamos a agradecer a Diosito con una cancioncita, ¿sí? Siempre debemos hacerlo todos los días, agradecer a Diosito por lo que nos protege, por lo que nos regala un nuevo día. Muy bien, a la cuenta de tres. Una, dos, tres. Jesúsito está pasando por aquí, Jesúsito está pasando por aquí, y cuando pasa la alegría llega, la tristeza sale, la alegría llega. ¡Muy bien! Ahora me voy a dirigir a nuestro calendario. ¡Wow! Ha pasado ya bastante día, bastantes días. En la anterior semana nos hemos quedado en la fecha trece. Después de trece viene catorce que ya pasó. Son días que ya han pasado. Después de catorce viene el quince, que correspondería al día miércoles anterior. Luego viene el dieciséis, que corresponde al día jueves, el diecisiete al día viernes, luego dieciocho al día sábado, diecinueve al día domingo, que ya pasó. Luego, después de diecinueve, viene el veinte. Yo sé que en la casita están repasando los números, que es muy importante, ¿verdad? Bueno, ayer ha sido día lunes, y después del lunes viene el martes. Martes, hoy día es veintiuno. Después del veintiuno, viene el veintidós, que es mañana miércoles, pero no lo voy a colocar. En la próxima clase yo voy a colocar con ustedes, ¿listo? Muy bien, lo voy a guardar. El número veintidós está a punto de terminar el mes de julio. Hoy somos veintiuno de julio del año dos mil veinte. Ya, faltan pocos días para que termine el mes de julio, y vendrá otro mes. Ese mes es muy importante, ya lo vamos a ver cuando llegue el momento. Muy bien.